Muy buenas amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre NES Mini Classic, la reedición de la consola, la mítica NES, de Nintendo, que vio a la venta el noviembre del año pasado, si no me equivoco, y que se agotó, la consola se agotó, no hubo suficientes unidades, nos esperaron esa alta demanda, y bueno, pues antes de Navidad, supongo que repusieron algo, unas cosas, no se vieron ni en las tiendas, la gente todavía demandaba la reserva que habían hecho en las tiendas, y la verdad es que hubo la especulación, la especulación de la gente que se aprovechó, compró bastantes consolas, y luego las revendía a altos precios, recordemos que la consola salía a un precio de 60 euros, se han visto consolas no inferiores a precios de 120, incluso 150 y 200 se han estado vendiendo estas Navidades aprovechando el tirón, y la verdad es que ha sido una jugada muy mala, mal hecha por parte de Nintendo, la verdad es que podría haberse currado bastante, y haber aprovechado el tirón que había tenido estas Navidades, pero evidentemente tenía el lanzamiento de Nintendo Switch en Marzo, y esto yo creo que les ha afectado bastante, bastante, en la forma de... las cadenas de producción y demás de la consola pues se ha visto afectada, ayer, viernes, saltaba la noticia de que Nintendo iba a cancelar la producción de esta máquina, de esta reedición de la consola, porque ella creía que no era un producto que... que no iba a ser un producto fijo, iba a ser un producto de una temporada, y ya está, que iba a estar una fase de tiempo a la venta, y suficiente, y ya está. Bueno, opinar, a ver, yo la conseguí de reserva, en noviembre, cuando salió, ha habido gente que la está buscando, siempre y siempre hay tiendas que no aceptan reserva por esta máquina, en Amazon, por ejemplo, es imposible comprarla, si no es pagando mucho más dinero de la cuenta, actualmente me parece que ronda los 130, y el mando, el control, que eso es lo que veo mal, no han salido suficientes periféricos como para las consolas que se han puesto a la venta, recordemos que el mando vale unos 20 euros, me parece que era el precio de salida, y en Amazon, por ejemplo, está unos 70, 70 más alto que el precio de la consola, evidentemente, gastarse 70 euros en un mando de NES, que no es el mando de NES, bueno, es tal cual el mando de NES, lo que cambia es la conexión, pues como que me parece una brutalidad, aparte ya han salido mandos compatibles, como el de Wii U y demás mandos han salido que son compatibles con el soporte, y hay otras empresas que están haciendo la venta de que Nintendo tenía que aprovechar, como es el transformador que no viene dentro de la consola, y que, pues, otras empresas están vendiéndolo tal cual, adaptador especial para Nintendo en ese mismo, así que, ¿qué opinar? Bueno, opinamos que Nintendo, como siempre, hace las cosas mal, no sé quién es el que se encarga de Nintendo de realmente focalizar las ventas y demás, es un producto que podía haberse vendido perfectamente estas navidades, y estas navidades no tenían Nintendo Switch todavía en las tiendas, y que pudiera haberse sacado un pastón, igual que con los amigos, que siempre han tenido la alta demanda de amigos y nunca la han cubierto, pues, lo mismo. Por ejemplo, este día 13 hubo el Nintendo Direct y ya se anunciaron juegos para Switch, para 3DS, nada destacable, la verdad, Nintendo Switch, ARMS y Splatoon, que la verdad es que no despierta el interés en mí, y el único que despierta el interés ahora mismo es Mario Kart y Mario Odyssey, Mario Odyssey 6 que sale en diciembre, y Mario Kart que sale a finales de este mes, y que ya está reservado por si acaso. Anunciaron nuevos amigos de Zelda, y nuevos amigos de Bayonetta y de Final Fantasy. Evidentemente esto te hace pensar, Nintendo va a volver a fastidiar por el tema de los amigos, la gente que somos seguidores de la saga Zelda, vamos a tener que reservarlos sí o sí, porque ahora mismo hay mucha gente que se ha subido al carro, se ha subido al carro, sí, directamente, entiendo que la gente le ha salido en la euforia ahora de Zelda y demás, pero recordemos que Zelda lleva muchos años, lleva 30 años, y poca gente yo creo que en estos 30 años, incluso en los últimos 10, hayan jugado un juego de Zelda, que se hagan jugar un Breath of the Wild, y parece que este hayan sido jugadores de toda la vida, y que sean ellos los expertos. Bueno, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que Nintendo volverá a fastidiarla con los amigos, y la producción de NES Mini Classic que se agota este abril, como bien ha dicho Nintendo, tanto en América, que es la versión que nos llega a nosotros, bueno, la versión europea, que es más o menos como la americana, y la versión japonesa, la Famicom, que sabéis que tiene un diseño diferente, también se agota. Nintendo ha dicho que ya no va a hacer más consolas de estas, y que la gente que la tenga, pues muy bien, y la gente que no la haya conseguido, pues... ha tenido tiempo para conseguirla. La verdad es que en las tiendas hay algunos sitios que dicen que sí que hay, que hay bastantes, y en otros sitios que la tienen, no, que está agotadísima, y que no va a llegar. ¿Qué opinar? Bueno, han perdido dinero. ¿Que esto volverá dentro de unos años? Puede ser, puede ser. Yo veía bastante difícil que Nintendo repusiera la consola ahora en lanzamiento de Nintendo Switch, y la verdad es que aquí en Barcelona la consola se ha repuesto en la fecha de justo la semana antes de Nintendo Switch, y me parecía muy extraño que Nintendo sacara la NES Mini Classic justo después de haber estado dos meses agotada en la fecha de un lanzamiento de consola, y que podía eclipsar de alguna manera a Nintendo Switch, porque recordemos que hay gente que no dice, hostia, me voy a comprar la Nintendo, va, me voy a comprar esta que es la de toda la vida. Y bueno, pues, evidentemente podía haber sido un efecto contrario para las ventas de Nintendo Switch, no ha sido así, ha sido un éxito, no ha sido así, ha sido un éxito en ventas en España, pero quiero decir que ahora justo, ahora mismo que Nintendo Switch lleva ya un mes en la venta, y que más o menos el mercado está hecho, no sé por qué ahora la cancelan la NES Mini Classic. La verdad es que una consola que, por el precio que tiene, 60 euros está muy bien, evidentemente pagar más de ello, me parece una burrada, no creo que mezca la pena, evidentemente vas a jugar uno o dos días, puede ser que sí, que juegues, que eches algunas partidas, pero no es una consola, como para decir, me voy a estar todo el día jugando, ¿vale? Esos juegos de hace 30 años, 20 y 25 años, evidentemente no vas a estar ahí ahora dándole. Bueno, con esto pues acabamos el vídeo, decir que Nintendo creo que se equivoca, creo que podría haberlo hecho mucho mejor, eso siempre puede hacerlo mucho mejor, que yo supongo que sí, que volverán a NES Mini Classic, dentro de un año volverán a hacer una tirada, y las irán poniendo poco a poco en las tiendas, yo creo que es cuestión de producción, de que ahora mismo están centrados en Nintendo Switch, y tienen que basarse en ello directamente, en la demanda que pueden tener de la consola, justo este año es el año de lanzamiento, tienen que tener consolas en las tiendas, pero a lo bestia, si no puede ser que se les vaya otra vez la temporada de vender, la temporada de lanzamiento, y entonces ya dentro de un año que sea un producto obsoleto, ya no van a vender lo que necesitaban, entiendo esto, y nada más es, es decir, que si aún todavía tienes posibilidad de reservarla, porque dicen que la última, la última tanda sale en abril, abril de Estados Unidos, no sé si aquí llegará algo, pues acte con una, porque es lo necesario, evidentemente no te digo que entres en la especulación, de comprarles a la gente, que si compran 5 o 6, para luego revenderlas y sacar dinero, no entres en esa dinámica, no entres en ese juego de ellos, y si se gastan ellos 60 euros o 70 euros en comprarte una, para luego vendértela a 120 o 200, no entres en comprársela, que se la coma, y ahí que aguante él, pues seguramente Nintendo dentro de unos meses, volverá a sacar una tanda, no avisará, sacará tal cual las tandas, y podrás disfrutar de la Neme de Clasic, muchas gracias por ver el vídeo, y un saludo. ¡Gracias!